Música Mira que en los tiempos de pandemia, que todo se cerró y que a veces uno dice pero a donde acudo, que hacemos, que podemos hacer, nos reinventamos porque lo que no podíamos hacer presencialmente lo hicimos a través de las redes sociales aprendí a hacer hallacas, aprendí a conocer mucho más a las mujeres en la situación de vulnerabilidad y eso nos permitió crear una asociación de Mujeres Madres Cabeza de Hogar Gracias a Dios fuimos seleccionadas por parte de UAEOS es un proyecto que viene directamente de la Vicepresidencia y llegó a la Corporación Minuto de Dios UAEOS siempre ha estado pendiente de nosotros, siempre en capacitaciones, en los talleres de mejoramiento de vida de las mujeres Música Conformamos una asociación de 25 mujeres pudimos aprender lo que fue sistemas, manualidades, textiles, aprendimos a elaborar comidas aprendimos lo que fue de belleza, bisutería confíen en Dios primeramente y en las capacidades de cada una de ellas nosotros Dios nos dio talentos, pero hay que ponerlos a funcionar, no podemos guardarlos Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias apoyamos experiencias que transforman vidas Música